Hola a todos y bienvenidos a Astor y Aventura de Stratford, hoy jugaremos a Belonghi, un juego que parece ser un tío que está soportando una lámpara. Pero está ahí, y tú puedes encontrarlo. Overnight, 300 members of the controversial Intellikism movement mysteriously vanished from their commune off the coast of northern Germany. I was at my lowest, but thanks to Intellikism, I know how I can achieve my full potential. Every day I feel better. Every day I feel closer. Intellikism has shown me how much I still have to offer to the world. You have everything. Ofrecer al mundo. Rose to questionable fame after amassing a significant online following, the police have begun to investigate. Porque todas estas cosas siempre es... ¿Qué tienes tú que ofrecer al mundo? No, no, no. ¿Qué me va a dar el mundo a mí? ¿Quieres encontrar tu propiedad? Es decir, ¿por qué tengo que dar yo algo al mundo? No, no. ¿Por qué no me voy a dar yo? Es decir, No, no. No, 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 no. Oh, revés, Susie, no puedo decirlo! Vale, vale. ¡Varmos a tiempo de atrever la tarea! ¡Var, tu? Pueblo sé, boss! ¡Var tú, Jace! Vá! Favemos a ti. ¡Var! Aquí alguien se ha ido corriendo porque ahí hay maletas flotando, si es agua, es un agua tan sumamente transparente que da sumamente mal rollo, extremadamente mal rollo, es el mal rollo hecho fluido. Vale, tengo manitas pero no tengo pies, aunque sueno. Puedo correr, no puedo agacharme, no puedo saltar, hay un barco. Hay luz. Bienvenida a la ciudad. ¡Fuck the police! ¡Fuck the police! ¡Fuck the police! ¡Oh! 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 Vale, es una mecánica interesante. ¿De momento? Yep, first data point received. These pieces of data are what we're here for. I stored it in your database. There should be a terminal nearby that you can connect to. On it. Let's see what these entelicists are up to. The more you find, the more conclusive the picture is going to be. Damon Venters. La mano derecha. La mano ejecutora. La de las pajillas. La de las pajillas. La de las pajillas. La de las pajillas. Los apresinos. De todas las pajillas. Vale, o sea que es una secta. Vale, o sea que esto es el caldo. Pero ya tenemos una mequería nueva. Así que exploremos. No hay nada por aquí. Corre, corre, que te pilló. Vale, por aquí no hay nada. No hay nada por aquí. No hay nada por aquí. Blablabla, blablabla, blablabla. Vale, el rincón de llorar Irriátate, irriátate El diseño me gusta gráficamente el juego me está gustando Ahora bien, tiene demasiado color para ser vuelo Nada por aquí, nada por aquí Vale, hay un monorail, monorail para llegar a diferentes secciones A ver, esto es bonito Han hecho un atolón Han construido un atolón artificial Para que esto sea una piscina Se han hecho Su propia playa De cemento Así que supongo que ahora la mujercilla que está por ahí pues Ok, patching in now Damn, it's restricted to members only Can you look for a Kai Becker? Uh, sure Ok, so that worked I'll try to reset his access You don't happen to know the name of Kai's first pet? Roger, uh, goldfish That's... correct How? You, you actually know someone who joined in telekism Uh, let's just get going, ok? ¿Y ahora qué? ¿Tengo que poner un destino o...? ¿O algo? ¿Me tengo que sentar? Hola Ah 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 Qué silencioso Muy silencioso No sé si es la puerta, si soy yo El movimiento de esto no es fluido No No, que va Pero No 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 It's difficult It's my friend, Kai He broke off contact some time ago And I later learned that he had joined in telekism Hola Algo así, sí No están escondidos, han sido devorados por un primigenio ¿Eso es el sol o es un comet? Ah, no, es un reflejo ¡Eh, un ovni! ¡Eh, un ovni! ¡Viene el oeste terrestre a por nosotros! ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Perfecto, no hay nada no funciona? Solo nos dio acceso rudimentario. Parece que sus privilégios de acceso fueron restriccados. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Dame! Susie, talk to me. They programed a trap before they left to fend off intruders. ¿Así que no podemos entrar? No, todavía puedes tener acceso a algunas de las grabaciones de video. ¡Dame! ¿Qué ahora? ¡Tienes que se acercarse! La trap ha causado un virus que va a eliminar todo de sus servidores en algunas horas. ¡Perfecto! No queremos hacerlo tan fácil, ¿no? Si escaneas la zona y recalcitas más datos puedo romper más de su seguridad y ayudarte más a la estación. El dispositivo de calibro es completo. No hay un minuto demasiado rápido. ¡Vamos! ¡Esta ha pasado, que veis mío! ¡Vamos! ¿Sabes esas luchas de broma de robótica? ¡Sí! ¿Por qué? Imagina tapar un tiro en este y verlo derrogar el mundo. ¡Es un cleaner vacío de vacío, Jace! ¡Una persona a la misma! ¡Une de gente! ¡Exterminate! Mira, se... Se higienizan Una fuente Una tablet, hay una tablet por ahí Ah, hay No, eso es el robot Vacuum Contrato A ver Contrato Bla 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 Conoficialidad Derechos y posibilidades Pa 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 Asterisco Terminación Asterisco Osea que vamos a seguir a Eric Fisher Porque sabemos su motivación El como le captaron El como entró Los principios y regulaciones estarán disponibles después de firmar Ajá No hay nada sospechoso en eso, verdad? Bien, este contrato es inválido, es ilegal Por... Este motivo Este es un poco Sparse Para un contrato Y tiene algunos pasajeros Pasajeros Conconcernos 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 No exterminate Es exterminate Exterminate Vale ¿Vale? 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 El atrio ¿Vale? ¿Por aquí no hay nada? ¿Vale? 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 pero si hay cosas ¿no? esto brilla oh 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 interesante un croma es un youtuber hola y bienvenidos a las chorreaventuras de blanco hoy jugaremos a sectitas y corsarios donde captaremos al mayor número de invércidas que podamos para que nuestra estafa piramidal sea completamente un éxito jajajajajajaja a las pequeñas estafitas piramidal para conseguir una estafita piramidal decidamos una panda de creatinos susceptibles de querer ser estafados vale él le pide a media carga esta mierda oh no ¿crees que este lugar? eso es increíble no tenía idea que era tan extravagante deben estar aguantando en dinero entonces, ¿dónde vamos de aquí? ese elevador de la otra lado debería llevar a la oficina de Jason Crane ¿el líder de inteligencia? sí sí el hombre en estas ante bien Vale es el único lugar donde puedo dedicar mi tiempo y esfuerzo solo a la ciencia. No hay obstáculos, no regulaciones y no red tape, solo solo investigación. Me he logrado más aquí desde que me he llegado, que en todas mis años en universidades. Seguir después de los grantes y permitas. Los recursos que tengo aquí, me permiten enfocarme en mi trabajo y en mi trabajo solo. Vale. O sea que básicamente... Es un ciencia sin... A la, a la, a la, fiesta. Ciencia sin control. Restricciones. Pruebas. El Amigo Eric. Este es el primer momento que tengo tiempo para pensar. Todo es tan agradable y aseguro que me siento en casa. Esto es tan genial. No esperaba que me sentiera tan bien para salir. Ya tengo mucho que leer y aprender. Las reglas son un poco estrictas sobre lo que podemos hablar con el otro y lo que palabras para usar. Pero estoy seguro que es todo parte del sistema. Es casi como aprender una lengua secreta y sus palabras codewords. Me hace sentir genial y importante. No puedo esperar para entrar más en el groove porque hasta ahora no hay tiempo para pensar. Es solo hacer y experimentar. Pero estoy seguro que eso va a cambiar de pronto. Hey, yo... Es un nuevo lenguaje que aprender. Telita. Oh, oh, gentucilla, el líder. Pero te quieres quitar. O sea... Pero que... Que sí, que... Pero que te quites. Quita lo de recordings, que quiero leer cosas. O por todos los... El hecho de que tienen una escena de escena en aquí es increíble. Me encanta. I can see how this helps with community spirit. Do you see yourself in the crowd? I don't know. Depending on what's happening on stage. These are... notes? For a big speech, yeah. Not very informative. Seems a bit frantic. Cosas, cosas, cosas. Otros tienen que trabajar más duro, nosotros no. Somos una comunidad de los más fuertes. Y cosas que somos guays. Somos geniales. Somos cojonudos. Y bla. Ah, mira. Seguiré mejor. De no ser por esto... ¿Cómo quito esto? Quiero quitar esto. Pero el vacuum cleaner robot ya lo he limpiado. Ya lo he... Ah, me faltará un stage screen, quizás. Aquí hay dos cosas. Yzie. SHARija You see the words over those big doors? Body, consciousness, and purpose. Seems like those are the cornerstones for intellekism. ¿No es básicamente el cuerpo, la mente y la alma? ¿Qué es nuevo en esta comunidad? ¿Qué están haciendo de diferente? Y ya puedo ver... Symposium parte 1. ¡Ajá! ¡Hola Symposium parte 1! Pero primero, para hacer un anuncio emocionante, por favor dame un gran y orgullo a nuestro mentor. Gracias. Gracias. ¿Vas usamos estos reuniones para reconocer y celebrar los logros de nuestra comunidad? No hay nada más que una actividad física, mental o habilidades humanas. ¡Eric! Y van vestidos con togas. I will. Then you are an entellichist. On this device, you will find your personal routine that allows you to spend your time efficiently. You'll have dedicated times to train, to study, to meditate, and to work toward your chosen purpose. You'll also find your nutrition plan, your sleeping schedule, and other activities on it. Our goal is to work toward our truest form, to prepare for when this form is tested. And believe me, it will be. Now, let us swear Eric in on the three aspects of our community. The body, the consciousness, and the purpose. Tudors, please, come up to the podium. Perfecto. I got the signature. Can we take the elevator now? It's not Jason Crane's signature. What? You gotta be kidding me. This one belongs to Eric Fisher. The kid who just joined? It did give you access to the body wing, though. Might as well keep looking there. Ah... It's a paper chase. It's a paper chase. Perfecto. No se sabe de mucho porque probablemente ya cambié de nombre porque antes era... ... 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 es del meme de la momia científico frio parece ser frio pero es un cachoto mental se dedica a la ciencia siendo inteligente sobre sí mismo o sea, no se lava perfecto, el fin justifica los medios eso siempre sale bien zip 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 viviendo la vida loca vale, por eso es polis, porque todo viene de grecia por eso maren batamanta así que nada, vamos a dejarla aquí por hoy esto han sido las charramentas del asco y esto ha sido delonghi delonghi infinito, un sofá del infinito lo cual está bien, el diseño es interesante porque permite que la gente alta se siente aquí y la gente más baja pueda sentarse aquí sin que le cubren las piernas está bien pensado podría parecer que no, pero sí aunque nunca me han gustado los sofás que puedan darse la espalda a los contendientes contendientes la gente que quiere hablar, pues no puede hablar así que nada, vamos a dejarla aquí por hoy hasta la próxima, adiós ¡Gracias!